Los ciudadanos podemos prevenir el mal uso de los recursos públicos. Es sencillo y trae grandes beneficios. El servicio de salud, la construcción o mejoramiento de las vías y la calidad de la educación que reciben nuestros hijos mejorarían si todos comenzamos a alertar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, si le apostamos a prevenir. Para prevenir posibles hechos de corrupción o aparentes irregularidades, pueden comunicarse con la propia. Nosotros, de manera gratuita, iniciaremos un proceso de vigilancia y seguimiento a las denuncias o quejas ciudadanas. Contactarnos es el primer paso para proteger los recursos y los derechos de todos. Si tienen dudas o necesitan asesoría sobre cómo prevenir, contáctenos en la línea telefónica nacional 018-940-808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co. ¡Gracias!